¡Aruuu! ¡Buenos días hermanos son! ¡Aruuu! ¡Buenos días! El que se muere con más dinero en esta vida ¡De todos modos se muere! No eres una piedra y cuando reviendas caes de rodillas y las gracias Las gracias porque puedes sentir, porque puedes llorar, porque puedes reír, porque puedes amar y también porque puedes vivir Porque si alguna vez en tu vida te mueves profundamente mi corazón ¡Esa es una seña inequívoca de que estás vivo! ¡Gracias!